Te vuelves parte de mi ser en mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como lo eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se junte con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en su vuelo Que me regalas tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con su luz en la distancia Tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza Me levo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que sella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni frontera Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Te amo sin principio ni final Pon solo un momento más Y te diré lo que guardo por ti Un corazón que de tanto esperar Ya no quiere volver a latir Quiereme así como te quiero yo A toda hora y sin tarjetas estarás Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma me despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma me despiertan para ti No podremos hacer el amor un adiós Por eso digo dame tan solo un momento más Y te diré que guardo por ti Un corazón que de tanto espera Ya no quiere volver a latir Y quédeme así como te quiero yo A toda hora y sin recetas tardas Dime que no para morir de una vez Como se muere la ausencia del agua Y eso es amor Palabras del alma me despiertan para ti Es tan solo decir la verdad Palabras del alma me despiertan para ti No podremos hacer el amor un adiós Por eso digo dame amor 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 Dame amor